El pasado 16 de febrero, a la edad de 35 años, falleció la cantante japonesa Mahon Kurosaki, debido a una enfermedad crónica. A lo largo de su carrera, interpretó temas para los animes. Toharu Majutsu no Index Shakurang Noshana High School of the Dead Lamentablemente, no volveremos a escucharla, interpretando un nuevo opening o ending. Descansa en paz, Mahon Kurosaki.